Hola gente, soy Martín Feliche, Ignacio Paiz y como sabrán, estamos clasificados con Lorenzo López de Telecom Privado en un festival colombiano de series web la cosa es que somos la única serie web chilena y estamos súper motivados con el tema estamos bien emocionados y queremos aprovechar esta distancia para viajar a Colombia porque no sabemos cuándo se puede repetir una oportunidad así es la primera vez que nos pasa el gasto es alto y un gasto bien sorpresivo es alta platita le pedimos ayuda a instituciones gubernamentales y estatales a ver si nos aportaban para el viaje y no fue nada entonces, si ustedes de alguna manera quieren retribuir las obras y la pega que les hemos invertido para esta serie y para que ustedes se entretengan pueden hacerlo aportando monetariamente para que nosotros vamos a viajar a representar a Chile y a representarle a la serie web y todo esto en el festival para hacerlo, agregamos acá en esta plataforma y dependiendo del monto que ustedes depositen van a recibir una recompensa la cual va a estar certificada acá abajo acá abajo Ignacio, ¿quieres agregar algo? y bueno, vamos a ver 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 y bueno, vamos a ver